¡Gracias! ¡Gracias! ...es este equipo que lo manten, que lo detiendan y que lo protejan porque va a ser el equipo que va a saltar al gimnasio del descenso. Hay que tener paciencia nada más. Hoy... Igualmente sabemos que estamos aprendiendo muchísimo más, ellos tuvieron dos de carita y eso nosotros es un equipo sólido, por ello tenemos que... ...que estarán a llevar. El tema es que el local, por ahí el equipo se les acercó un poco, pero nos puede buscar... ...siempre van a quedar un poco más de paso. ¿Qué le exige a la gente que se pongan un poquito de bronca vos como referente? Que nos banque, que nos banque porque nosotros, la verdad, que nos morimos por ganar, por hacer la cosa bien y... Estamos un poco calientes, pero bueno, ya está, ahora pensar el pasado que... ¿Te preocupa que nuevamente vuelvas a ser la figura del equipo? Siempre tratar de ayudar, bueno, esto es un grupo, es un equipo y todos tiramos para el mismo lado, la verdad que... ...no llevo un par de errores, pero creo que fue un partido parejo y el disempaté... ...no llevo un partido parejo y el partido pareja... ...y desde el principio, que es lo que hay que hacer... ...no es tan difícil pero no me hacer, claro, no es tan difícil, no es tan difícil... ...no es tan difícil, claro, pero no nos han ganado, es tan claro, es tan grande... ...mantaramente el equipo con toda la vía se pula, pero nosotros nos ha... ...no es un grupo más grande. No hay otra parte, no se puede pasar el tipo de análisis de la banda. Si, si. No hay que ver la otra partida también. Los primos están tan claras que los primos necesitan. Creo que... No sé, me perdonan eso, pero... Creo que tenemos que hacer un poquito para nosotros.